Se acerca el día de San Valentín. El amor está en el aire. Las parejas más románticas que nunca comparten sus planes en las redes sociales. Es el caso de Miley Cyrus y Leanne Hemsworth. Después de sonar campanas de boda para la primavera pasada y de que la cantante se mudara a vivir a casa del actor, parece que ahora la cosa va en serio. Y es que todo apunta a que el piso de soltero de Liam se le quedaba pequeño a la ex chica Disney y es por ello que Miley ha decidido darse un caprichito y ha comprado una casa. La pareja empieza así una nueva etapa, una nueva etapa en una casa por la que la cantante ha pagado 2,5 millones de dólares. Y es que no sería raro que la pareja formalizara su situación y formara una familia. Un nidito de amor que abre las puertas a muchos planes de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!